Llegamos hasta Madrid para conocer una placa huella de 1.100 metros de longitud que vino a solucionar todos los problemas de acceso y movilidad para los habitantes de la parte alta de la vereda Carrasquilla. Hasta hace menos de dos meses llegar a la parte alta de la vereda Carrasquilla en Madrid era toda una odisea. En pleno siglo XXI los habitantes del sector tenían que transitar por un camino de herradura. Hoy, gracias a la construcción de una placa huella, este problema hace parte del pasado. El secretario de infraestructura municipal nos explica la inversión. Inicialmente hubo unos recursos de 370 millones de pesos por parte de la gobernación, 70 cofinanciados por parte del municipio y vimos la necesidad porque llegamos casi hasta más allá de la mitad, se adicionaron 131 millones de pesos para dejar el 100% de la placa huella. Esta placa huella cumple algunas especificaciones especiales debido a la topografía del terreno. Inicialmente dos placas huellas de 90 centímetros con espesores de 15, en concreto de 3.500 y en el centro ciclópeo, pero como en este terreno era tan tan malo, o sea, no teníamos nada de mejoramiento de la subrasante, que es lo que va debajo de la placa huella, lo que hicimos fue mejorar todos los 1.100 metros lineales de subrasante con un recebo, con unos sobreanchos específicos. La placa huella casi siempre tiene 2.70 de ancho, pero acá hay unos tramos que lo pueden verificar, que hay unos sobreanchos donde se hizo más anchito con un bordillo y al final unas cunetas. El cambio se ve reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los casi 600 habitantes del sector, quienes al lomo de mula tuvieron que subir los materiales para la construcción de sus casas, tal como lo recuerda Pedro Antonio Chitiba. Y me tocó en tres burros que me prestaron, yo un macho, y subía el material y al hombro también me tocaba para no perder, y los vecinos me ayudaban también a subir el material. Don Pedro, que hace parte de la familia Chitiba, la más numerosa de la vereda, sintió el cambio positivo con la construcción de la placa huella. Gracias a mi Dios ya con esto alivia a uno y mucho, nos arregló la vía a todos, un 100%, ya no se briega para nada, si necesita uno hacer mercado bien, uno sube y ya paga taxi, el taxi lo sube uno aquí, ya no vuelve a tener problemas, y ya ahorita pues ya lo que va a construir arriba, pues ya es más cortico el trayecto para subir el material. Hasta los visitantes reconocen los beneficios que trajo la placa huella para el sector. Cuando nosotros empezamos con la camioneta, mi patrón era más o menos así de 4x4 ya subía, pero era, uy, eso era peligroso, eso abajo era complicado en esa curva, eso era muy complicado, y puro angostiquitico y abismo a un lado, eso es, y ahorita esto ya es una pavimentada, mejor dicho eso cambió el 100%, sube uno a lo que da. Un cambio total porque a lo que se sufría antes para hoy en día pues ya es una mucha ventaja, sí, porque era que en un tiempo pues a la gente también le tocaba sufrir, la gente ahí por acá de este lado, pero ya quedó al 100%. Estos madrileños pasaron de una trocha a una cómoda placa huella que facilita el transporte y disminuye los tiempos de traslado, aspectos que influyen positivamente en la economía de los hogares y valoriza los terrenos del sector. Los Chitivas son los principales habitantes de la parte alta de la vereda Carrasquilla, ellos sufrían mucho para llegar hasta sus hogares debido a la inclinación del terreno, ahora con esta placa huella ya no tienen este problema, hoy conoceremos la historia del señor Miguel Chitiva, una de las personas beneficiadas con esta placa huella. Don Miguel Chitiva fue uno de los primeros habitantes de la parte alta de la vereda Carrasquilla, él fue uno de los fundadores de este barrio que hoy es ocupado en casi un 100% por núcleos familiares que llevan el apellido Chitiva. Mi suegro compró un lotecito acá, me edificó su casa, en el mismo año 1984 me casé yo con una hija de él, mi esposa se llama Flor Ángela Chitiva López y me vine a vivir acá en el año 1985, fuimos los primeros habitantes de este barrio con un señor Florentino Díaz que dio en la parte más alta de arriba. Desde ese mismo instante comenzó la hegemonía de los Chitiva en la parte alta de la vereda Carrasquilla y así mismo inició toda la gestión para mejorar su sector. Poco a poco lograron tener los servicios públicos y ahora se apuntaron un nuevo logro con la construcción de la placa huella para facilitar el acceso. Un sueño que se hizo realidad después de casi 30 años de vivir en el sector. ¿Cómo era todo antes de la placa huella? Era tierra y cuando llovía eso era terrible. Subía en la moto pero eso se aporreaba para bajar lo mismo. Era más fácil subir en moto que no bajar cuando llovía. Esos dos o tres porras mientras bajaba uno a la avenida grande. Estas caídas ahora hacen parte del pasado. Con la placa huella todo cambió y la gente está feliz. Gracias a esta nueva vía de acceso los predios se han valorizado de manera ostensible y ya nadie quiere vender su casa. No solo por la comodidad del acceso sino por el bello paisaje que desde allí se disfruta. Ahora don Miguel puede usar con más confianza su motocicleta para trasladarse. Él y todos los miembros de esta comunidad seguirán trabajando para mejorar su sector y vivir felices en la parte alta de la vereda Carrasquilla o la vereda Lochitiba como es conocida en Madrid. Con estas buenas noticias de progreso nos despedimos desde Madrid. Gracias por acompañarme en este recorrido por esta bella tierra famosa por sus deliciosos postres y tradicionales obleas.